Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de villas jugando con no más y nada Vamos a ver qué tal, están en la zona de aviación Vamos a ver qué podemos hacer, entramos por principal gente del tirón Y subimos para arriba así en modo instantáneo Podríamos hacerlo, ¿eh? Vamos a drinearlo, fíjate, me gusta Me gusta la intención de la llana, ojo porque creo que tiene una hela Y la hela puede estar aquí jodiendo, sí, exactamente ¿La hela tiene escopeta o qué tiene? Para abajo Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Para cagarla Eso es No me lo puedo creer, chavales, la teníamos Nada, la tenía, tío En verdad, no sé por qué juegue tan agresivo ¿Lo matas? Dime que lo matas Menos mal, porque si no me da un patatón, la verdad Había otro abajo, tío Habían dos parcharas abajo, tío Estaba el vigil y el lesión, tío Nada, y lo que hice yo con la libi Tendría que haber jugado más tranquilo a lo mejor, ¿no? Tengo que meterme hacia la derecha y luego pushear tranquilamente, ¿no? Ya una vez teniendo la zona de principal, la zona de escaleras Pushear eso es un poco... El Pipo de este me lo he encontrado antes de la otra partida, tío Se ha hecho... ¿Qué haces, tío? ¿Qué cojones? Ah, está bug, supongo Se ha hecho una muy buena partida El pavo no es malo, la verdad Y nada, vamos a ver qué podemos hacer Me voy a poner un capitado A tomar por saco Me voy a poner un capitado Me voy a poner la M249 Y voy a disfrutar La verdad, soy disfrutón ¿Qué pasa? Me gusta Quiero decir Yo con la M249 disfruto muchísimo Es un arma increíble Y vais a ver el porqué ¿Vale? Es un arma que es una pasada ¿Vale? Es una locura de arma Y nada, vamos a ver qué tal Van a ir a trofeo Y... Me ha tocado perder ese traje contra Adelie Me ha tocado bastante la polla, la verdad Hubiese quedado muy bonito Que hubiese ganado ese traje Pero bueno Me la pegó el mejor La verdad El prefer que yo hice no era bueno Y... F, supongo F es lo que hay, ¿no? Vamos a ver qué tal, tío Están en... Van a ir a trofeo 100% No sé Le podríamos ir por chimenea Le podríamos ir por... Por... Por aviación Y tomar todo eso ¿Sabéis? Que están aquí Están en cocina, hermano ¿Qué ojones? Están en cocina, tú Hostias Bueno Pues ok La verdad Y... En cocina, tú Me sorprende estar en cocina, ¿eh? No sé He cocinado, eres un buen punto A mí me gusta Pero no sé Teniendo trofeo Vale, tienen Goyo Tienen ya García Libby Tienen Nela Y... Ok Vale Bueno Vamos allá Vamos a ver qué tal sale Cuidado con esa hiela, ¿eh? Esa hiela es un poco traviesa Van con pipa Y voy a dar cuidado con esta gente Porque... Son un poco... ¿Cómo decirlo, no? Un poco... Más de cuque La verdad Vamos allá Vale Por si acaso Simplemente para avisar Vamos a ver Cuidado con esta ventana de aquí Vale Vamos a mirar esto ¿Cómo está esto? Vale, tenemos aquí un escudo Trampa Ok Vale, bueno Mmm... You have... You have trap on... On the door Tiene una trampa Vale Eso está... Vale, ese pavo Ese pavo No... Me la puedo cargar Bueno, aquí en verdad Se acaba de mover el pavo Hay que recuperar Solo queda un agente Del equipo ligado ¡No! ¡Fuck me! Último miembro De los enemigos Vivo Esto me lo tengo detrás de la mesa 14 balas Lo tengo detrás de la mesa, tío Bro No me vas a pushear ¿Por qué? ¿Por qué no me vas a pushear? No entiendo Bro No, soy imbécil El Sedax está en nuestras manos El Sedax funciona Protéjanlo a toda costa Ok No he entendido Cómo me estaba jugando Este señor La verdad No lo he entendido Cómo me estaba jugando Me estaba jugando Muy random En un momento No estaba entendiendo Lo que estaba pasando El pavo Me ha dejado plantar El pavo me ha dejado jugar Sin saber que yo tenía el defuser o no Quiero decir Yo me quería jugar Del uno para uno Contra él Porque yo estaba dentro de punto Y él no Quiero decir Yo tenía la posición ganada Yo tenía la posición ganada Y el pavo No sabía si yo tenía el defuser o no Y no Entonces yo estaba convencido De que el pavo Me iba a pushear ¿Entendéis? Por el hecho De eso mismo De que yo tenía la posi Él se podía creer Que yo tenía el defuser Y lógicamente Yo tenía la ventaja Entonces él me tenía que pusher a mí ¿Entendéis? Entonces no sé La verdad Pero bueno Me ha hecho buen clutch ¿No? Ha sido uno para cuatro Muy guapo La verdad me ha gustado El poder de la M249 Al final representando España Quiero decir Este arma es increíble Este arma es una completa locura Es muy disfrutona Es muy disfrutable Este arma Es un arma Con la cual Eres feliz Tipo Eres muy feliz Jugando con este arma A Rainbow Six Y es muy disfrutona Es muy disfrutona Lo pasas muy bien Jugando con este arma Es una locura Es una locura Y la verdad que está bastante Bastante guay ¿No? Y lo habéis visto Tipo Es que Es una locura Quiero decir Es como si literalmente Tuvieses un fusil Pero con doscientas balas ¿No? Porque movilidad no te baja Tiene mirados punto cero Y Una cadencia increíble No sé Es una locura Es una locura Es una pasada de arma La verdad Está en el trofeo ¿No? Vale Perfecto Bueno pues esta ronda Ha venido muy bien Vamos a ver si Esta también la podemos meter Y No tío Bastante bastante guay La verdad No sé A su posición Y desactivenla A eso voy amigo Vamos para allá Ok Ojo del Vigil Hay que llevar cuidado Con el Vigil Porque el Vigil Puede estar jugando por aquí Me molaría Cargarnos al Vigil Pero bueno Yo no voy a ir A buscarlo Yo voy a ir directamente Al punto Y Y ya está ¿No? Gente Picamos astronomía A ver si podemos matar Al de astronomía Con suerte Es que no Uff No sé Vale Tengo One Sumbadro Hay uno en baño Vale Hay uno en baño Seguro ¿Cómo está esto? Esto está limpio Oro Digo No lo saben ¿No? A ver si Charles Le va a meterse Bueno Y más cuando sabes Que hay una persona en baño Pablo Tu puta madre ¿Vadro? 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 Lo tiene bro Hazte la ver Bueno Ay que mala suerte Ha perdido el Picto Nada Mala mía Completamente Chavales Mala mía Completamente No sé por qué He entrado A baño Cuando sabía Que había una persona En baño El puto pipo Este Es que soy imbécil Quiero decir Soy realmente retrasado Es que no No tiene discusión alguna Soy imbécil La verdad Soy un completo imbécil Tío Soy un completo imbécil Tío Es que no No me entiendo Algunas veces No tiene ningún tipo De sentido La verdad Lo que hago Con mi vida Tío No tiene ningún tipo De sentido Pero bueno Escúchame Me apetece jugar Con ametralladoras Tío Fíjate lo que te digo Me apetece jugar Con ametralladoras Vamos a jugar Con ametralladoras Tipo Me apetece La verdad Como también Quitarme el amuleto Este de mierda Ok Vale Pues vamos allá Vamos a ver Qué tal Qué putada Qué putada Porque he entrado A armar Y cuando sé Que hay una persona En baño Y no he podido Dronear Quiero decir Soy imbécil La verdad Cuando tenía Un compañero Entrando Ya dentro de punto Que había tomado todo Qué mal Qué mal Pero bueno Qué puto mal Vale Vamos allá Vamos a abrir esto Y la he cagado Puede ser O no 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 la he cagado Lo he hecho bien ¿No? Sí diría que sí Vamos allá Vamos allá Vamos allá Me gusta Esto también Para allí Ok Vamos a hacerle forzar Amigos Vea va Que esto lo ganamos Esto lo levantamos Esto lo levantamos Porque me llama Alberto Vamos allá Vale Voy a poner esto Aquí también Voy a poner esto Aquí Y vamos a ver Qué tal Tío Venimos a jugar Aquí al S1 Definitivamente Creo que El color Del otro Asesorio Era mejor Vale Ojo Vale Que pena Vale Vamos a meternos A punto Porque no hay nadie En él Y se nos puede Complicar el temario Puedes entrar Por favor Pero tío ¿Cómo puede entrar Una persona Ruseando Con una ametralladora Que encima Es una de las mejores Ametralladoras Del juego ¿Cómo podemos Permitir eso Bro ¿Qué está pasando Con las ametralladoras Hoy en este juego ¿Alguien me lo puede Explicar por favor ¿Qué me puede explicar Lo Puto Putamente Rotas Que están las ametralladoras En este puto juego Tío ¿Cómo podemos permitir A una persona Que entre con una ametralladora Con 200 malas Literalmente Reventando a todo Dios Es que Me han visto a mí Jugar con la puta ametralladora De mierda Y ahora todos los del otro Equipo se han pillado Ametralladora Bro Es que es increíble Tío Es que mira eso Es que todas las ametralladoras Del L6 Están rotas Tío Es una locura Es una locura Tío Es una puta pasada Lo del tema De la ametralladora De este juego No tiene ningún tipo De sentido De verdad Es que Ha entrado el pavo Como si nada Disparando Haciendo prefer A los dos sitios Típicos Rotación Y Y Y armas Y bro Y literalmente Es que No hay chance Alguno de matar A ese pavo Es imposible Es imposible Matarlo Es imposible Y luego Lógicamente Está la ametralladora De esta de Tachanka Que parece De plástico Que literalmente Dispara Como no sé Dispara súper lento Es una mierda Y claro Me vas a comparar ¿Sabes? O me vas a comparar La lentitud De este personaje Con la Alda Esta Me la vas a comparar Con la ametralladora De finca O me la vas a comparar Con la M249 Decapitado Que no tiene comparación ¿Sabes lo que te quiero decir? Las putas ametralladoras Están rotísimas En este juego Tío Pero las de ataque Porque las de defensa Es que son nefastas Es que son putamente nefastas Bro Es que El problema de maestro Con su ametralladora Es que como maestro Pesa 500 kilos Es un operador Que se siente súper lento Y aparte La recarga De este arma Es súper lenta Es súper lenta De verdad Súper lenta Tío Tiene 80 balas Tampoco tiene muchas balas No sé La verdad Vale Vamos a reforzar eso Nada Está muy difícil Esta partida Estamos jugando Contra diamantes Está difícil Tío Vale No sé Vamos a poner eso aquí Vamos a poner eso aquí Perfa Faltan 10 segundos Vale Faltan 5 segundos Vamos a llegar tú Vea va Vamos a ver qué tal Estaba pensando Estaba pensando en una cosa Tío Porque esta noche Tengo una cena Y es que estoy realmente Reventado Quiero decir No me apetece Irme a ningún sitio La verdad Pero bueno No sé Bueno Ya dos mías Amigos Cosas mías Es lo que hay ¿Malo? ¿Vale? Se caray aprende Vale Vamos a ver Vamos Bien La esquina de activa tiene buen aspecto. Queda un enemigo. Increíble ahora. Increíble ahora. No te lo he cargado. Me quedan 11 balas. Pero es que... Es increíble lo de este arma, tío. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. Solo queda un agencia de los defensores. Malo. Es increíble, es increíble. Pablo, ¿por qué ha poseado eso? Porque, tío, quería perder la partida, la verdad. Quería perder la partida. El Pablo me la ha pegado bien. Son mejores. Y ya está. Que no se puede hacer mucho más, amigos. La verdad. Una puta mierda, tío. Las ametralladoras en este juego están rotas. Hostia, qué guapo el uniforme, la verdad. Eh... Ah, no, no. Es un uniforme muy sencillito. Lo que pasa es que la caja se la apoya. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Literalmente las ametralladoras en este juego en el band de atacantes. Son increíbles. De verdad, probarlas. Y nada. Muy XD, la verdad. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.